Con un bote que yo sí Pájame la faja loco ¡Voy, yo p***! Yo no estoy romando ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ellos me aparten esto... ¡Jajaja! Vos qué dijo brome, hijop*** Ya, 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 ya en el área de la área el baile de la vida aquí lo que yo creo que a lo que a lo que ya que hay actuar en la calle la placa por ciento